Hola amigos, bienvenidos a este canal, la mola soy yo y el día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente y por esta razón he traído a un super hiper mega invitado, además es mi super hiper mega amigo y lo amo mucho y es Alejo Suárez El día de hoy vamos a hacer un chalet ¿Estás preparado? Preparado es mi segundo nombre Se llama Netflix and Shield Challenge y lo vimos en el canal de Vine vs Twitter En esta ocasión también tenemos a Diago Sargento con W al final ¿Quién nos va a estar leyendo? ¿Y se va a perder? Esta serie que ganó premios Emmy de la creadora The Witch relata la historia de una New Yorkina de clase media que termina pagando con la cárcel por un pecador ¡No te vamos a decirte en el black! ¿Qué has visto esa serie? No, ya sabes, está en otra película Bueno, es la revancha Para los que no han visto, ya grabé un video con Alejo Aquí abajito les voy a dejar en la descripción el link Y pues yo perdí con toda Pero mal, mal En esta serie del clásico superhéroe, un especialista forense vuelve de un coma Superman Y descubre que posee No, pero es que son las preferencias favoritas de amor El coma Voy a perder La verdadera historia de los poderosos y violentos carteles de la droga de colombianos Es el Macapo No Es el Marcos ¿Narcos? ¿Qué es eso? Lleva así Pablo Escobar Me reconoció para todo Es un monte de rimes y a todo el mundo ¡Ay, narcos! ¡Colombianos narcos! Sí ¿Qué series conoces en Netflix? ¿Qué series conoces en Netflix? Eso no está en Netflix No, yo las he buscado otra vez Cooper entra a un laboratorio Nancy y Jonathan enfrentan a lo que se llevó a Will Y los chicos le preguntan al señor Claro, ¿cómo viajar a otra dimensión? Superman No Dice Clark Clark Kent Te voy a dar una pista No te la sabes Es Stranger Things Por fin, alguien que no lo sabe No soy Lesslie Piglet Una chica poco atractiva consigue el empleo de sus sueños en una compañía de moda Sí, 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 sí Ya sé cuál es la respuesta Es la vieja que compra muchas rocas No, es una película Es una abuela Es una abuela Es una abuela Seja de Siri De RCL Betty la fea Ay, no No digas que están de Siri Un extraño virus mata a todos los adultos de abuelito Pririleca Una adolescente embarazada Él no sabe Y tú No Con lo que películas y notas a las series no Esta es la patiada más baila que le han hecho a veces a toda su vida Ay, más 4-1 Más 4-1 Más 5-1 ¿Pero por qué le regaló Betty? It's been a long day Las leyes de la selva Se resignifican por completo cuando esta joven conoce a sus nuevas compañeras de secundaria Mean Girls, chicas pesadas Sí Una nación con un atroz pasatiempo Ver niños peleando hasta morir Una joven que no quiere ganar Solo sube Juegos del hambre Juegos del hambre No me hagas Un fan, pero si me la he visto Obviamente, las tres Un oficial de policía Que al despertar Debo como más De Walking Dead 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 ¿Cómo vengarse de un enemigo? Eliminalo El futuro del universo está a juego ¿Me deben de estar? Superman Batman Avengers Ya, 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 ya Men in Black Men in Black Men in Black Fue robada de bebé Y encerrada en una torre ¡Yo sé! Se me sigue No, porque es de ¿Quién se la pone un C? La princesa y el sapo ¡Pesito, no sé! Muy bien en la película ¡Ah! Encantada No, encantada De todas ¡Enredados, enredados! Bueno, gente Perdí Pero no perdí tanto Como la van a perder En mi canal Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado muchísimo Próximamente También voy a tener Otros retos Con otros amigos Así como parecido De series y películas A ver ¿Quién les adivinan primero? Si los otros O ustedes No olviden que pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Aleo Osuárez Y Arroba la mona Soy yo En todas Y hasta la próxima ¡Chao!